¿Reconoces esta canción? Esta canción se llama One of the Few y es de Pink Floyd. ¿Qué pasaría si aumentamos el pitch de esta canción? Y si aún no la reconoces, escucha esto. ¿Reconoces esta canción? Esta canción se llama Nightingale y es de Jani. ¿Qué pasaría si disminuimos el pitch de esta canción, pero mantenemos el tono? Y si aún no la reconoces, escucha esto. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo es esto. ¿Reconoces esta canción? Esta canción se llama Andalú y es de Chris Speris. ¿Pero qué pasaría si disminuimos el pitch de esta canción? Como puedes escuchar, cambia un poco el tono y la velocidad de esta canción. Y si aún no la reconoces, escucha esto. ¿Reconoces esta canción? Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire. Esta canción se llama Cuando vayas conmigo y es de José José. ¿Pero qué pasaría si le aumentamos dos semitonos a esta canción? Cuando vayas conmigo no... Cuando vayas conmigo no... Cuando vayas conmigo... Y si aún no la reconoces, escucha esto. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Nadie es dueño de nadie. Me dijo alguien una vez. Nadie podía atar los pies. Ni siquiera del que te acompaña. La mente se extraña. Ayuda, pero a veces daña. La duda deambula. ¿Qué fácil es? ¿Reconoces esta canción? Esta canción se llama Too Little In Common To Be Lovers. Y es de The Newcomers. ¿Pero qué pasaría si aumentamos el pitch de esta canción manteniendo el tono? Como pueden escuchar, solo aumentó la velocidad de esta canción. Y si aún no la reconoces, escucha esto. Anoche mientras dormía bajo Dios. Y me dijo que vos ya te olvidaste de mí. Y si, gracias a Dios que ya ni creo en Dios. Así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí. Y si, gracias a Dios que ya no se escucha. Y si, gracias a Dios que ya no se escucha.